Gracias, Amado. Gracias a Francis, Carolina y a todo el equipo de producción. Gracias a usted que está ahí viéndonos, como siempre. Varios temas que tratar brevemente en nuestro turno del día de hoy. Primero, primero, atención, PRM en San Francisco de Macorís. Entonces, muchos dirigentes, muchos dirigentes de ese partido se nos han acercado para hablarnos de la situación que se está dando a lo interno de ese partido y que nosotros la denunciamos aquí desde que tomaron el poder. Entonces, ¿cuál es la situación? Que un grupo de dirigentes, la denuncia, ¿verdad? Que un grupo de dirigentes del PRM en San Francisco de Macorís, están, luego de criticar tanto el nepotismo, ahora son los auspiciadores del nepotismo y del tigeraje político. Sí. Gente que están nombrados ellos en buenos puestos o en puestos de principalía, luego usted le pone el nombre que usted quiera eso, salga a investigar, y que también tienen a sus esposas nombradas en diferentes instituciones. Pero no solamente eso, sino que también tienen, alguno de ellos, a sus hijos nombrados. O están buscando nombrarlos en diferentes instituciones. Gente que tienen a sus esposas en puestos de principalía y que están buscando que lo nombren en otras ciudades, porque aquí no calificaron. La gente del PRM sabe a quién yo me estoy refiriendo. Sí, es verdad. Gente que no calificaron aquí y están buscando nombrarlos en otros sitios. No sé si ya salieron esos nombramientos. Por ahí, por Puerto Plata, ¿verdad? No lo conoce nadie. Póngamelo para allá. Ahora, tigeraje político se llama eso. Porque se supone que así como ustedes le han dicho a los compañeritos de la base, que porque no tienen un título de licenciado, de ingeniero, de lo que sea, o de doctor o lo que sea, y que no pueden ocupar puestos, así mismo también deberá desutilizarse para usted, que es el dirigente. Se entiende que el PRM fue el que ganó. Y yo estoy de acuerdo con todo aquel que se pueda sustituir porque llegó por coyuntura política, que también llegue otro a ese puesto por coyuntura política. Desde mi punto de vista, así es la democracia. Si tú llegaste ahí no por concurso ni por tu calidad o porque tú tenías una maestría o lo que sea o una especialidad en esa área y te necesitábamos ahí, sino que tú llegaste por coyuntura política, porque ganó el PLD y te colocaron ahí porque ganó el PLD. Entonces, ahora que ganó el PRM, también tú estás en la posibilidad de que coloquen a otro por ti, pero que también tenga la calidad para ejercer el cargo. A mí me pareció realmente extraño, y miren que aquí voy a tener que mencionar a un amigo que yo quiero muchísimo, amigo mío, de muchísimos años. Un maestro que siendo, incluso lo dije, lo critiqué un día que llamó aquí, que renunció al PLD. Cuidado, cuidado. No, pero él tiene la oportunidad de desmentirme. Un amigo que renunció al PLD siendo maestro, pero renunció ahí, terminando ya en la fase final de la campaña, y que hoy, sorpresivamente, me dicen que ya está, ojo, no tengo la información, pero sí ya me aseguran que supuestamente está como técnico. Bueno, me voy a reservar el nombre hasta que confirme la información de si realmente ya está como técnico. Pero eso es como un ascenso, entonces. Claro, pero fíjate tú que... Puede ser por mérito. Por mérito. Digo yo, pero digo yo. No sé, yo no conozco. Que de hecho el Estado está conformado con un sistema por méritocracia, y que se debe de apoyar en esos valores. Y yo creo que no existe ese tipo de... Ya eso fue erradicado. Mira cuál es el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo? A lo que yo decía con el nepotismo del tigreaje político es, a que esa persona, amigo mío, que yo lo quiero mucho, que antes era maestro, incluso director de una escuela... Te va a decir que no lo quiere así. No, pero es la verdad. Es que, miren, lamentablemente, el que se mete en política y quiere estar dando, sabe que le van a dar, lamentablemente, cuando suceden este tipo de cosas, porque le están pasando por encima a muchísima gente, con muchísima calidad, solamente porque tiene un amigo que es político, y que tiene el poder político. Y en este caso, según otras informaciones, esta persona, que pasó de ser director de una escuela, de una vea técnico, y que renunció hace unos cuantos días, fue al final de la campaña, que renunció del PLD después de durar todo el tiempo ahí, y entonces, ah, por eso fue un premio, porque es amigo de un alto dirigente del PRM aquí en San Francisco de Macorís. Y yo me pregunto, ¿y esos compañeritos de la base, que lo tienen alando aire, que lo están mareando, que mira, lo que pasa es que tú no tienes calidad, lo que pasa es que tú no tienes una licenciatura, lo que pasa es que tú esto, ajá, y aquel que no tiene nada. ¿Y por qué tú me lo...? Y entonces él le nombra la prima, la hermana, la esposa, se la colocan ahí, pero que ellos no... Dicen ellos, los compañeritos, no yo. Ah, pero yo no la vi a ella en campaña, ese puesto era el que le correspondía a él, y que no calificaba, por ejemplo, para ese puesto, y se lo dio a una esposa, porque ese es el puesto de él, y el mío, dicen ellos. Y es verdad. Y aparentemente Luis Abinader está trabajando solamente para cuatro años. Vas a necesitar las bases de tu partido, Luis Abinader, y si sigues golpeándola, como lo estás haciendo, te van a dar en el 24. Incluso, hay una situación que yo la voy a dar aquí en exclusiva. En exclusiva. Ya se están dando los aprestos para las elecciones internas del PRM. Y ya comenzaron a alarse las greñas los dirigentes políticos del PRM. Que me desmientan, mis amigos. Se dice que ya entre Olmedo Cava y Franklin Romero hay un tirijala. por el liderazgo del partido aquí en la provincia. La información de que Franklin Romero está tratando de amarrar a su gente, dejando un poquito como que, y así sucesivamente. Hay una lucha interna ya por el poder, por el liderazgo del partido, del PRM, aquí en San Francisco de Macorís. Porque ya vienen las elecciones pronto. de quién va a ser presidente del PRM. Y entonces el que tenga más gente nombrado es el que gana las elecciones. El que tiene el poder político, el que tiene más gente, es el que gana las elecciones. No se llamen a engaño. El que esté más cerca del presidente es el que gana las elecciones. Y entonces, en función de eso, ya se dice que a Olmedo Cava como que le están haciendo como una coca, porque, sí, como que un veneíto ahí, una cuestión, porque, porque las elecciones vienen pronto ahí y el que tenga más gente nombrado tiene mayor capacidad de fuerza electoral a lo interno de un partido y posiblemente tenga mayores posibilidades de ganar. ¿Usted le pone nombre a eso? Los compañeros del PRM están ahí, saben de lo que yo estoy hablando, saben a quién, a quién yo me estoy refiriendo. Y prontamente ustedes verán ese lío, como lo advertí la otra vez. Incluso me dicen que a un amigo mío, alto funcionario del PRM, me lo sacaron de la comisión. ¿Cómo va a ser? Sí, lo sacaron de la comisión, evaluadora de los empleos, porque dijeron, pero vean acá, ah, pues todo para ustedes. Y supuestamente lo sacaron de la comisión, molestos. Pero ellos no lo pueden sacar porque eso es una descripción de institucional. Hay un bochinche ahí que nos aclaren ellos, que llamen, porque yo tengo información de lo que está sucediendo al interno, de gente que está nombrado en puestos de principalía y que está nombrado ellos, la esposa en otra institución, los hijos por allí, uno que es ¿a dónde? Mira, ponme el hijo mío aquí. Y se lo han repartido entre ellos, entre un grupito, que son como cinco nada más aquí en San Francisco. Yo estoy aquí, mira, entonces tú me nombran el hijo mío allá, la esposa mía nombranmela allí. O sea, ellos y los compañeros tan molestos. Ustedes verán, yo le voy a buscar ese nombramiento. Lo voy a buscar uno por uno, el mejor nombramiento y ustedes lo van a ver. Lamentablemente, se están olvidando de las bases de la gente que trabajó para buscar los votos y la gente en la que ustedes se montaron para ir a los barrios y para ir a los campos y a los sectores de la provincia. Y ahora, se habla de sueldos lujosos para una sola familia. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y aquello, esto no es personal, porque hay gente y una vez que se lo coge el personal. Esto no es personal. Yo espero que solucionen eso para que ustedes eviten conflictos y entonces pierdan el poder antes de lo que ustedes se imaginan. Bueno, gracias a Yerlian por su tema. Vámonos a la pausa. Nosotros regresamos en breve.